Bienvenidos a mi canal, soy José Miguel Morán Blanco Bueno, en mi canal voy a presentar lo que son reviews A lo que sería haciendo Jusy Park Juguetes De la misma Bueno, películas y todo así Bueno, en este video vengo presentándoles A lo que es el Velociraptor Echo Del Raptor Squatch Bueno, este dinosaurio Es muy Detallado Está bien chido Que tiene como en posa de Raptor Ataque, por eso la mandíbula Bien, bien grande Bien abierta Y se le soñó más tantito los brazos Así como de que se ya, pues siendo ataque Esta figura Me la consiguió Mi abuela Allá Aquí en Ahorrera De que es que un día fue Ella Dijo que un día fue Aquí a Ahorrera Y iba a hacer sus compras Y todo eso Y entonces De que pasó por el pasillo De los juguetes Y vio que estaba Esto y dijo Ay bueno Ya que Ya que a mi nieto le gusta Pues ya le compro uno Entonces Bueno, que fueron dos Entonces ya Como sea Esta figura está muy padre Tiene Está muy detallada Tiene un color Amarillo Como un color amarillo Claro Oscuro Con unas rayas Verdes Con sus garras Aunque Esta figura no es tan detallada Como las otras que había hecho Hasbro Porque Un detalle Pues Es que No es un velociraptor Porque Todo el mundo sabe Que los velociraptores En esta patita En este lado de la pata Y tal Tiene una guerra Encorvada Eso fue lo único detallito Que se le forjaba Pero Está chida Está chida El velociraptor Mide como que Unos Once Unos Quince centímetros Vamos a ponerle Y de largo Treinta Unos